La noche de brujas ya está cerca y como los buenos fanáticos del cine de terror que somos, esta época del año nos encanta. Con sus aires ocultistas y sobrenaturales, Halloween es la ocasión perfecta para entregarnos al género dejándonos estremecer e incomodar con la súbita intrusión de las fuerzas desconocidas, esas que logran quitarnos el sueño, víctimas de las más horribles pesadillas que nuestras sobre excitadas mentes puedan generar, pero venga que en ese subidón de adrenalina está parte del encanto, el caso es que una maratón de películas de terror con los amigos es un obligado para estas fechas y aquí en Mataburrimiento queremos hacer nuestro aporte a la causa, así que durante una semana a partir del sábado 24 de octubre tendremos en el canal un video diario con un recomendado de nuestra colección de favoritos cortesía de cada uno de los integrantes del proyecto, de esta manera jóvenes permítanme darles la bienvenida al especial de Halloween 2015, maratón de cine de terror con Mataburrimiento.